En cruces de mar, vistiendo a mi sofá Para tener que prestar, niñez del corazón Para curar y curar, que el mundo nos habló Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy La eternidad, para cantar y derrotar al tiempo Para cruzar sin amor, para elevar el volcán Somos dos, somos dos enamorando Viviendo sin después, ni adiós No hay un dolor, para caerle al dolor Que ya no lo vas, somos dos, somos dos Ilusionándonos Un color, una pequeñez, un color Que la paz que Dios está perdiendo No hay un dolor, una caerle a ser mis cielos, mis sueños todo el camino de estar niñez, pero la suerte mamá, la pura, la libertad el mundo y uno flot somos dos, somos dos la eternidad es hoy la eternidad para cantar y derrotar el tiempo bajada cruzado sin amor el valle es el volcán somos dos, somos dos enamorándonos viviendo sin después de unido que admite todos para pedirle a mi dolor que tanto no no hay más somos dos, somos dos dilucionando Por una pequeñez, un color quizás, perdido, la eternidad es hoy, la eternidad. Desde un pastel y en mi fondo me sonríe, y Carolina, con su buen humor, desde la etapa de mi viejo semanal, me declaras tú. Vivo enamorado, siempre me dio, todas las noches en el teléfono. De las muchachas, que en rítmicos anuncios te venden, ilusión. Vivir enamorado, sacando cada rato, después vivir, Señor. Vivir enamorado, sacando cada rato, eso es vivir, Señor. Vivir enamorado, sacando cada rato, yo vivo enamorado. Vivo enamorado, sacando cada rato. Vivo enamorado, sacando cada rato, yo vivo enamorado. Que sin sus veros, de madrugada, bailando un bar. Era otro cielo, tan bella y era mi vida entera. Era lo incierto, mi Dios me anhelo, porque ella... Ella, la niña, la mujer, la compañera, la piel que me embriagó, la esprima de ella. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. Ya no se olvida, no hacía de qué partir, y no sabía. Que nunca un cielo azul, una red y viviría. Un rojo atardecer, un regresar a lo de ayer, y en fin la soledad. Era, un beso a tiempo, una caricia, un despertar. Era de todos, y entre todos, yo fui un paz. Y cada enero, era el venero, y era el peligro, de la soledad. Y hoy es la sombra, sensual que ronda por mis recuerdos. Un asma incierto, mi Dios me anhelo, porque ella... Ella, la niña, la mujer, la compañera, la piel que me embriagó, es mi madera. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. Ya no se olvida. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. Hoy, los sabatillas, moradoras, nos llevarán al paraíso conmigo. Y aquí, el menor nos enamoró, con nosotros serán todos los enamoradores de la tierra de nuevo. Y para siempre, han renacido. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida a ti. Y estar un himno será. Hablarán en tu pueblo, brillando al sol. Y en mi voz cantarán el amor, el amor. Hablarán en tu pueblo. Hoy seguimos con las colombinas, el lucho será nuestro hogar. Y nuestros besos hablarán el concierto. Y un amor de Dios será Consiguen las solas Y un amor de Dios será nuestro hogar Gracias.